Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también fue el hijo del hombre, levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15 Si están conscientes de sus pecados, no dediquen todas sus facultades a lamentarse por ellos, sino miren y vivan. Jesús es nuestro único Salvador, y aunque millones que necesitan ser curados rechacen su misericordia ofrecida, nadie que confía en sus méritos será abandonado para perecer. Al paso que reconozcamos nuestra condición impotente sin Cristo, no debemos desanimarnos, debemos confiar en un Salvador crucificado y resucitado. Pobre alma enferma de pecado y desanimada, mira y vive. Jesús ha empeñado su palabra, salvará a todos los que acudan a él. Amén. 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 Gracias.